Bueno, acá estoy viendo un notebook que tiene gráfica Intel HD Graphics. Ahí, como ven, soporta Direct 10.1, me mueve en 64 bits, pero desde R3, corre a 106, 650 MHz del núcleo del procesador y 667 de la memoria. Bueno, veamos a otra pantalla, esta es la pantalla de Intel, panel control de Intel. El sistema tiene 2 GB de memoria, el procesador es un Celeron de 1626, una instalada de Direct 11, Windows 7, y la gráfica Intel HD Graphics, la resolución está en 366 x 768. Bueno, ahora vamos a ver cómo ocurre este juego de Resident Evil Relation en este notebook. Pero antes, le voy a poner el Mi PC. Ahí, como pueden ver, Intel Celeron CPU de V820 de 1007 MHz, 2 GB, como dije. El sistema relativo de 72 bits. Bueno, ahora vamos a ver cómo anda el Resident Evil Revelations. Ah, eso sí, estoy usando el modo equilibrado de batería para que use toda la tarjeta gráfica del potencial. Bueno, ahí, comenzando con el Resident Evil, con el FRAD abierto para saber cuántos FPS se han. Ahí me marca 22 FPS. Ahí me marca 22 FPS. Ahí puse juego. Ah, acá. Bueno, ahí tenemos el principal. A35 FPS anda ahora. Los ajustes gráficos los tengo ahí, ahí lo vamos a ver los ajustes gráficos, 1280 x 720, patada completa, 60 actualización, no sin cruzación vertical, frame rate variable, sin antisierra, anti aliación, sin motion blur, calidad de sombra, en este caso lo puse baja, y la calidad de textura lo puse alta, bueno lo puse ahí, porque el sistema tiene alta memoria, así para que use bien, use la mayor cantidad de memoria de las texturas en la memoria RAM del video. Entonces ahí va a ver cómo anda el Resident Evil Relation con este notebook. Nueva partida, así. Bueno ahí está el video, bueno obviamente lo voy a saltar porque es un video, la idea es que ver cuánto anda el reflejo por los JPS, y ahí está el juego, así es como anda, me están dando 14 FPS, 15, ahí veo como un pequeño bajón por el prestador, ahí pueden ver que anda como 17 FPS, entre 14 y 1 a 17 FPS, bueno bueno ahí dio otro pequeño bajón por el proceso. que es algo lento pero por lo menos el juego lo corre bien lo corre ahí, ahora en este caso está correndo 3C14 bueno, acá eso fue el fin del video de demostración en este notebook que utiliza gráficos Intel HD un notebook bueno, este notebook es un Toshiba es un Toshiba satélite un Toshiba satélite no sé si se cansan a ver es un satélite C845 SP 4224 SL bueno este fue el fin del video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.